Come on chicos, como están? Bienvenidos a este video de Solo Leveling Arise Donde estaremos hablando de los paquetes de la tienda y si vale o no vale la pena comprarlos Como saben muchachos, este juego te cobra hasta por respirar Entonces, que tan viable es acceder a los paquetes que te ofrece el juego? Eso lo veremos en este video Así que arranquemos de una vez muchachos Bueno, acá tenemos los dos paquetes Tenemos el paquete sencillo, el paquete premium ¿Qué pasa? Te ofrecen invocaciones Te ofrecen, por ejemplo, el paquete sencillo Este que vemos acá Te ofrece subir el 30% del nivel de experiencia 30% de la adquisición de oro Y te van a estar dando de manera diaria invocaciones Vale la pena por 34 mil pesos En este caso serían 10 dólares De pronto, sí, de pronto Lo dejo así como que, ah Pero solo recibes 28 invocaciones Y lo que son ventajas de por ciento de lo que vas a recibir Pero por ejemplo Hay gates que haces y obtienes 5 mil de oro 30% más serían 7 mil de oro Entonces, más o menos Entonces no lo veo tan rentable Y este otro que cuesta solo 30 mil pesos Que serían como unos 8 o 9 dólares Te va a dar 1.4 millones de oro Te va a dar piedras de esencia Y te va a permitir cambiar una arma de Sun Ji Wo Aparte de eso, te das diariamente 200 cristales O piedras De esencia En este caso 5 mil 600 Lo cual te va a permitir hacer Dos invocaciones O sea, 20 invocaciones De pronto va a ser más rentable Por el oro Porque es que acá El oro se nos come en un momentico Pero tampoco crean que Un millón cuatrocientos es demasiado Un millón cuatrocientos te alcanzará Para subir un personaje O un arma al máximo Entonces tampoco creas que es mucho Es una inversión simplemente como sencilla 8 dólares De pronto no es mucho Pero sería como por probar realmente Los diamantes cero Esto cero No vale la pena absolutamente Ni siquiera pararnos a cada un minuto Porque nada que ver Aparte de eso, debemos decir algo Este juego es de enermable Y como saben, muchas tiendas de enermables Son súper, súper costosas Y que a la larga no son tan viables Entonces este video les sirve a ustedes Más bien para que conserven su dinerito Y sepan de pronto decir Oye, yo quería comprar esto Uy, venga, más bien me freno Los bonos No, cero O sea, esto tampoco se los recomiendo Para nada, muchachos Porque es que Son baratos Sí Pero las recompensas que dan Son muy, muy bajitas Vean, por ejemplo acá 15 invocaciones 10 piedras de maná Pero bajas Y 150 mil de oro Por 90 mil pesos Que vienen a ser Como 30, 40 dólares Entonces no O sea, estos paquetes Sinceramente son carísimos Los de emisión Entonces ¿Qué pasa? Ah, ya terminamos El modo historia Entonces Acá podemos Por 100 mil pesos Colombianos En este caso Hablemoslo en dólares Como 40 dólares Más o menos Aparte de que la terminaste Te van a dar recompensas adicionales Entonces acá Vean Acá está el segundo paquete Acá está el tercer paquete Todo es uno más caro Que el anterior Exactamente Por estar liberando Aspectos del modo historia Pero no chicos O sea Esto tampoco Cero por ciento viable Y como les digo Son muy, muy costosos El especial Entonces acá El especial también Entonces tienen un paquete especial El cual se compra con cristales Un paquete de nivel Tampoco Cero No vale la pena Aunque diga que 800% Esto es para subir niveles Eso lo podemos hacer conforme Vamos jugando Entonces muchachos Para resumir No me gusta hacer videos demasiado largos Sino concretos Tú viniste a saber Sobre la tienda Sobre la tienda Te estoy contando Entonces El paquete de 10 dólares No lo recomiendo Lo único que podría recomendar Sería este de cristales Más que todo Porque te va a estar dando Un millón cuatrocientos de oro Que serían más o menos Como ocho dólares Pero como te digo No esperes realmente Que eso te vaya a durar mucho Porque no va a ser así Entonces tú Ay Compré un millón cuatrocientos Voy a subir el arma Y cuando veas La tienes a nivel Cuarenta Sesenta Por ahí Y ya vas a tener la mitad Vas a tener por ahí Unos Quinientos Seiscientos Aparte recuerda Que subir las armas De categoría Y el equipo de categoría Es súper súper costoso Y muy muy aleatorio Entonces No lo tomes tanto Como a la ligera De que Ay no con este paquete Ya la hice No Pero si le quieres meter al juego Es el paquete Que yo te recomendaría Igual Déjame en los comentarios Si has invertido en el juego Que paquetes piensas Que son más viables A lo que yo te acabé De mencionar Recuerda Suscribirte Y dejar un like Eso es súper súper importante Para mí Simplemente Es un click Para ti Y para mí Es una gran motivación Así como te invito A que te suscribas Y te unas Al Discord El link Está en el comentario Fijado Me encantaría Que te unas A nuestra comunidad Solo Leveling Y Argot Slater Nos vemos muy pronto Con más contenido Rápido y concreto Esto es El Come on Chicos